Muy buenas chavales, amantes del KIDES, bienvenidos un jueves más aquí al canal Hoy traigo para enseñaros una funda o un par de fundas Parecen gemelas pero son diferentes de color Concretamente hechas para el cuchillo KABAR El BK2, un fabuloso cuchillo que también ha sido modificado un poco el mango Así que nada, por cierto, soy Edo, exacto el KIDES Y si queréis verlo, quedáis un ratillo aquí más conmigo Vale, vamos, hasta ahora Pues bueno, aquí tenemos, vamos a empezar por el cuchillo Por la modificación que se ha hecho al mango de unos separadores en KIDES color verde zombie La verdad es que, aparte de que tener 4 milímetros más que para mi sensación Te da un mejor agarre Al ser un poquito más ancha, por lo menos para mi mano Me da un poquito mejor agarre Aparte, ya no es todo lo que veíamos antes el cuchillo negro muy soso Le da un toque fino, un toque fino elegante Porque queda bastante guay A mi parecer Y nada, aquí tenemos el cordón fiador Con una pequeña argolla aquí que se la ha puesto para ajustar De paracor Y nada, esto sería la modificación que se ha hecho al cuchillo Vale, vamos a pasar para la funda La funda como siempre con KIDES de 2 milímetros En este caso una base abajo Funda entera de KIDES color verde zombie Luego otra entera encima color negro Para poder conseguir esta tonalidad Decir que esto es más gordo Es el doble gordo Porque al llevar dos capas Y bueno, ya veis como queda Queda fabuloso Aquí el sello de Fundas RK En redonda Que está debajo sellado Tag clip español Ya habéis visto en otros vídeos como funciona Sus separadores del cinturón Engancho Y tiro Y pongo el seguro Ya no se abre Abro Y abro esto ¿Vale? También se puede desmontar Para poder sacártelo más rápido del cinturón Y luego lo montas Grapas Y pones el seguro ¿Vale? Pues esto sería lo que es la funda verde Que grapa de cojones Aquí con la artilera para poder estirar del cuchillo Repito siempre en los vídeos Que a mí me gusta más tirar Es acostumbrarse también Tirar del dedo Cuesta menos Cuesta menos de sacar Y no tienes que hacer la tirada esa Que te puedes hacer daño algún día Con el rebote y clavarte el cuchillo ¿Vale? Tanto lo tienes que hacer así Coger aquí Y la artilera empujas Y ya sacas suave Y esto sería lo que es la funda verde Fabulosa, llamativa Seguro que no la pierdes Vaya Y esta sería lo que es la naranja También muy llamativa Un poco menos apagada que la verde Pero guapísima Me encanta también El color naranja El cuchillo Tiene lo mismo que el verde Pero color naranja Son cuchillos BK2 nuevos Rectificados Con cordón enfiador naranja Con el ajuste Y separadores en caides naranja Cuchillo Sería esto Esto sería la funda Básicamente igual que la otra Pero al contrario de color De diferente forma Con el sello aquí puesto Y el enganche Y el enganche pues igual Está el clip español Porque es muy robusto Y para un cuchillo robusto Y pesado Tiene que llevar Buenos enganches Y esto sería lo que es la funda naranja Aquí los dos monstruos Dos monstruos Con dos buenas fundas Esto sería lo que son las fundas Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado las fundas A mi parecer son unas buenas bestias Para un buenos cuchillos Así que nada Como siempre Aquí os dejo Para que os suscribáis Si aún lo habéis hecho Que es gratis Aquí os dejo Para ir a la página Para cualquier consulta Cualquier pedido Aquí unos vídeos más Para que sigáis disfrutando Del caides Y nada Un saludo Nos vemos la semana que viene Hasta luego